Música Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a traer un video algo diferente, aquí les voy a dejar una compilación random de videos que he captado con mi cámara a lo largo de pues mi día a día, nada más que estos videos pues no pueden tener un video en solitario así que los fui juntando para hacer una pequeña recopilación, así que aquí los dejo con ellos Oh el carro de Brian O'Connor mamá, el carro de Brian O'Connor co-chopilche Debo ver'' Ah Macaf Debo ver mi Forg, sì, forg Vrlue vrlue V Vrlue 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Y por eso! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Mónica! ¡Vamos! 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 El R8 es uno de los carros que más me gusta y es de mis favoritos. Este... Asistencias ABS o algo así. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Corte y cámara! ¿Ya nos decían la velocidad? ¡Ve! A ver, dale. ¡Vamos! ¿No dice neutral? ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Bueno, ya estoy preparando el review Esto es un pequeño paréntesis GoPro, tiembla por favor Ingeniería mexicana ¿Ve? GoPro, no necesito tus accesorios No, la verdad sí, patrocíname Una cámara, por favor, mochate, de favor ¡Suscríbete!